La cultura Paracas. Ubicación geográfica. La cultura Paracas se desarrolló en el actual departamento de Ica, en la península de Paracas, al sur de Pisco. Esta cultura fue descubierta por el arqueólogo peruano Julio César Tello Rojas. La cultura Paracas comprende dos fases, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. El período Cavernas contiene entierros masivos y populosos. En el período Necrópolis los entierros o tumbas son de señores importantes encontrándose en cada Necrópolis pocos fardos o movias, pero si bien adornadas y cubiertas con finos mantos. La cultura Paracas se desarrolló entre los años 700 a.C. hasta 400 años después de Cristo aproximadamente. Organización económica. Los paraquenses desarrollaron la actividad de la agricultura, textilería, cerámica y pesca. La ganadería no alcanzó un mayor auge. En agricultura cultivaron algodón, maíz, quinoa, payares, fríjoles, etc. En textilería utilizaron la lana, algodón y fibras vegetales. Desarrollaron una avanzada tecnología de irrigación, así como del tejido, ocasionando un aumento notorio en la producción. Los sacerdotes dirigían y controlaban el trabajo y la producción de bienes. Los militares, utilizando las guerras, defendieron la propiedad privada y la sobreexplotación de los trabajadores agrícolas y artesanales principalmente. La mano de obra la conformaron especialmente los campesinos, pescadores y artesanos, tejedores, ceramistas. Las relaciones sociales de producción fueron desigualitarias, porque los trabajadores agrícolas, artesanales y marinos tenían que entregar una parte considerable de su producción a los sacerdotes. Los trabajadores no eran dueños de nada. Todo pertenecía a los señores sacerdotes, los que se adueñaron colectivamente de los medios de producción, donde estaba incluida la fuerza de trabajo. Organización social y política. Paracas fue una sociedad dividida en clases, es decir, hubo grupos sociales con intereses económicos diferentes, no igualitarias. Esta diferenciación social surgió como resultado de una desigual apropiación de la tierra, de los talleres artesanales, de los productos y de la explotación de la mano de obra. Así estuvieron de un lado los sacerdotes, militares y ciertos civiles que colaboraban en la administración del estado. De otro lado los campesinos, los artesanos y pescadores. Como resultado de la existencia de la propiedad privada de clase dominante, a través del estado o gobierno de una minoría social sobre grandes mayorías sociales, ejerció el control político. Ese estado fue teocrático y militarista, porque el poder era divino. Manifestaciones culturales. Textilería. Fueron grandes tejedores y conocedores de la industria textil. Utilizaron lana de autínidos, plumas, algodón, cabellos humanos, fibras vegetales y tintes indelebles como materiales de trabajo. Tejieron hermosas telas. Trenzados, paños cruzados o acervados, encajes, mallas, etc. En los mantos estuvieron representados algunos personajes demoníacos. Además de peces, reptiles, aves y mamíferos. La textilería Paracas es tal vez la manifestación material de mayor esplendor de esta sociedad. El tejido del período Paracas Cavernas es bicromía, porque hay representación del felino o seres antropomorfos geometrizados con cabellos de serpiente, predomina la técnica de la doble tela. Mientras que en Paracas Necrópolis es policromía y representa personajes sosteniendo báculos o cabezas trofeo con fajas que atan a su cintura y se transforman en serpientes, con tocados rematados en un cuchillo ceremonial, nariguera, bigotera, etc. Cerámica. Existieron dos tipos de cerámica. Una cerámica grande, vasijas, con dibujos sencillos sobre fondo de color naranja y marrón oscuro. Otra cerámica chica, tazones, jarrones, pintada después de cosido los huacos con colores vivos como rojo, negro, amarillo y verde separados por incisiones. La forma era diversa. Doble cuello y asa puente de base redonda. La cerámica de Paracas también está expresado en los dos periodos. Paracas Cavernas fue policroma. Está representado por cántaros, platos, tazas con dibujos de felinos de Chavin. Paracas Necrópolis fue monocroma, caracterizado por su doble pico y gollete puente. Ciencias. Tuvieron conocimiento de la geografía, astronomía y medicina. Dentro del campo de la medicina conocieron la trepanación craneana y la mumificación de cadáveres para conservarlos. La trepanación craneana se practicó haciendo incisiones en el cerebro con instrumentos de metal u obsidiana. Cortaban en forma cuadrangular una parte del cerebro y lo reemplazaban por una lámina o trozo de mate. La mumificación se efectuó extrayendo masa encefálica, vísceras y algunos músculos de los muertos. Mediante el uso del fuego, sustancias químicas y tratamiento especial el cadáver era reducido y colocado en los fardos funerarios, momias envueltos con hermosos tejidos y mantos. También practicaron las deformaciones craneanas recurriendo a los yautos o sogas amarradas alrededor de las cabezas de los niños. A estos se les llamó cabezas largas.